hoy aprenderemos a pasar en modo profesional en twitter comenzamos bien tenemos nuestra cuenta de twitter y la queremos promocionar queremos conocer las analíticas avanzadas queremos tener acceso al panel de profesionales para esto nos vamos a dirigir a nuestro perfil twitter ya saben todas estas configuraciones nosotros las realizamos directamente en una computadora porque ahí se muestran la mayoría de opciones avanzadas vamos a dar clic en más opciones y le vamos a dar clic en herramientas para profesionales una vez aquí le vamos a dar clic en twitter para profesionales hecho esto me aparece en la ventana de twitter para profesionales le voy a dar clic en aceptar y continuar esta opción me va a ayudar también a habilitar la monetización en caso de que tengamos un montón mil de seguidores para que tengamos la opción de ganar cash gracias al chismecito en twitter vamos a seleccionar una categoría nuestra cuenta aquí me aparece que agencia de marketing en publicidad también podríamos hablar de ciencia y tecnología o también creador de contenido o influenciador nada me considero un influenciador pero si creo un pero si creo contenido vamos a poner el emprendedor porque hablamos de tecnología hablamos también de gadgets hablamos de plataformas de marketing ya no solamente hacemos marketing digital sino también hacemos un poco de aquí y de allá entonces vamos a darle clic en siguiente me dice que si soy una empresa o soy un creador más adecuado para marcas comercios minoristas proveedores de servicios organizaciones más adecuada para personajes públicos yo soy una empresa porque quiero posicionar inteligente digital como nombre no rubén amílcar como creador así que vamos a poner la empresa si tú eres un influencer puedes poner que eres pues un creador no eres una empresa en mi caso yo podría pasar como creador pero no soy más una empresa te damos la bienvenida a twitter para profesionales personaliza tu perfil elige temas a seguir amplía tus contactos promocionar un twitter vamos a darle clic en personaliza tu perfil y pues aquí me da las opciones aquí vamos a cambiar la ubicación ya estamos en san miguel san miguel de allende guanajuato perfecto hacía más bonita de méxico eso dice la unesco yo no lo digo ok 10 años de experiencia inteligente digital guardar perfecto ya vamos a darle guardar aquí y vemos que se cerró el creador se cerró el panel no te preocupes nos vamos a más opciones herramientas para profesionales centro para profesionales podemos ver que me da analíticas ya un poquito más avanzadas me dice la taza interacción mi taza interacción en twitter está por los suelos porque pues casi no generó contenido de hecho voy a empezar a hacer más contenido sobre este esta red social 54 impresiones muy bajísimo bajísimo por los suelos vamos a ver spotlight de perfil consigue resultados en el mundo real próximamente muestra tu ubicación del comercio para llegar las indicaciones ok esta parte por si nosotros tenemos una ubicación comercial aplica tus contactos recomendaciones para seguir aquí nos está diciendo que cuentas podemos seguir no quiero seguir y promociona un twitter realmente yo lo estoy haciendo porque quiero realizar promoción pagada si tú necesitas hacer publicidad en twitter tenemos que crear nuestro centro para profesionales vamos a dar clic en promocionar un twitter y vemos que me aparece me dice promocionar y pues ya me da la opción de promoción vamos a dejar este trabajo para otro vídeo para otro capítulo y recursos ok vamos a darle clic en recursos people come to twitter to discover what's happening ok aquí me dice que inicie una campaña esto es también para promocionar me lleva al centro de anuncios twitter herramientas avanzadas twitter ads crea campañas de anuncios enriquecidas es decir que el centro para profesionales se enfoca netamente a buena al menos en mi caso en la promoción de tweets la promoción de tweets nos va a ayudar al crecimiento de nuestra marca empresa o persona espero que les haya servido no olviden suscribirse activar la campanita nunca no sé como inteligencia digital hasta la próxima y 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